¡Buenos días, amigos! Mis primos, ¿cómo te llamas? Adolfo. ¿Y tú? ¿Ves el chef? Nos va a hacer de almorzar ahorita, ¿verdad? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué nos vas a hacer? Luego con bacon, con tomate. A ver, ahorita pues les vas a enseñar cómo lo vas a hacer. El otro chef se quedó dormido, pues ahora le toca él solo. ¿Algo? Ajá. ¿Qué tienes ahí? Bacon. Aquí tengo huevo. ¿Está apagado? ¿Está apagado? Sí. No. Estamos comiendo huevo con bacon y con una texie. ¿Cómo te salió? ¿Bien rico? Bien. Bien rico. Benjamín también está comiendo huevito. ¿Verdad, Benjamín? ¡Ah! Vamos a buscar a Marlen y a Ximena. Nos fueron con mi tía. Y quién sabe dónde andan. Y más a ratito vamos a ir a... ¿A qué? ¿Un río o un lago? Un río o un lago. ¿Oh, las dos cosas? Pero andar en cuatrimoto y... ¿Y qué? ¿Tractores? También es más tarde. Ajá. A ver si entra vamos. Sí. Y aquí están las albercas. ¿Qué lado? ¿Cómo acá? Está cerrado. Las albercas de Syracuse. Muy modernas. No, pues no sé dónde está. ¿Has sigo más para el lado? Te lo hagas cuenta. ¿Para acá? Sí, para acá. Decimos que lleguen a carreteras. ¿Las qué? Las carreteras. Las para allá. Ajá. ¿Por aquí? ¿Cómo allá? Todo rígido, eh? No, sin polis. ¿Ya está en la calle hasta abajo? Sí, sí, sí. No. Hola, amigos. Esto es otro canal el... el... el otro día. Y mira, me está bajando de aquí. Todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos allá al lago porque conocen el lago. ¿A dónde más vamos a ir a ver los tractores? Sí, más tarde. Los vamos a llevar. Ya nos vamos. Ahí ahorita les trago afuera. Vamos a conocer el... ¿Es un lago o es el río? Este es el lago, el río. Ahora. La otra vez. La otra vez vinimos nosotros y nos metimos ahí. ¿Se metieron al agua? Sí. ¿No está hundo? No. Apenas, está bien ahorita. Hace rato estaba bien caliente. Sí, está bien bonito. Sí. ¿En dónde? ¿Dónde están las tablas? ¿Cómo? ¿Hasta dónde te bajas? Hasta allá, ¿verdad? María, ¿hasta dónde te bajas? Este es el lago, ¿verdad? Este es el lago. Dijo Toño que era el río. ¿Y allá no pueden entrar o es más para allá? Está bien, mucha gente. ¿Qué andan haciendo? ¿Hay qué luz? Toño sabe qué andan haciendo. ¿A poco te podías bajar aquí, María? Sí. ¿Sí? María, vente para acá, Marlene. Ya, vete para atrás. Marlene. Pero ve. ¿Por qué llovió mucho? Hola, amigo. Vente para acá, no te arremes tanto. Bayron, ¿por qué no entiendes? ¿Es un coronavirus? Sí, te van a estirar para el agua. Así nos, allí tú puedes parar ahorita, está allá. ¡Incima! ¿Ah? ¿Qué es ese? Yo voy a ir. Dame, déjame. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya llegamos al río. ¿Este no es el río? ¿Es la laguna? La laguna en el río está allá, abajo del cuente. ¿Sí, sí se pueden meter aquí? Sí. Está bien hondo. Está bien hondo. En eso te puedes apagar, eso que está ahí te puedes apagar, pero como está hondo, no te puedes apagar. Mira, qué bonito. Está bien verde. Ahí las cuatro motos. Tengo miedo que se me caiga mi teléfono. Tengo miedo que se me caiga mi teléfono. ¿Qué van a hacer? El río de Syracuse. ¿Y meto allí? ¿Sí te puedes meter? El agua está limpia. Sí, me encanta. Ahí trae a mis hijos. ¡Suscríbete al río! ¡Suscríbete al río! ¡Ay, no! No creo. ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo este? Me dio miedo. ¿Cómo son esos? ¿No los haces? No. ¿Pero no hace nada? No, ¡es un agua! ¡Ese come pescado! ¡Oh, ya sé cuál es! ¡Sí, sí! ¡Casa pescado! ¡Ese come pescado! ¿No hay cocodrilos? ¿No hay cocodrilos? ¿Eh? ¡Oye! ¿Qué es eso? Oh, son las crías. Ya me voy, yo tengo miedo. ¿A dónde van? Estoy bonito. No, parece de terror. No, ya vénganse, yo no voy a seguirlos. Me da miedo. Sí, a mí también. Ya me picaron. ¿Eh? Ya me picaron muchos. Ya vámonos. Ya vámonos. We want to say thank you to these people. We want to say thank you to these people. Maury. Chau. No, no. Deer G Pulsos 2 228.54 Pulsos 2 Sometimes I've drunk too much Sometimes I've lost yes, too much Sometimes I've always stayed with me Honey, girl, honey Honey, girl, honey Honey, girl, honey Honey, girl, honey Gregory Wall Whoops, his tractor died Gregory, who's from Diamond, Oklahoma That's a 1937 John Deere G Our D is in dog Holds 69 feet, 1 inch Couldn't do it I stood where you stood I'm hard to love, hard to love You say that you need Come back home, Sarah King Back here to make you Make you Want to stay My heart's on my sleeve Okay Backing up to the large sleeve That's Ronnie Stevens from Setanta 1968 Alice Chalmers, 180 We came to the dollar Tree Agarren unas cosas Unas abritas Para comer Unas botanas Este es un shampoo Este es un body wash Ese huele bien rico Pantene Sí, el de ese ¿No hay que tenga condicionador? Sí, también hay ¿Dónde está? Aparte ¿Ese es? Sí, el condicionador Este shampoo ¿Nos llevamos los dos? Gloria dijo que el suave era para que te creciera el pelo Sí ¿Les quieres explicar de qué se trató lo que fuimos a ver ahorita? Los tractores No, era Es como un concurso de tractores viejitos Donde competían a ver cuál les tiraba más lejos ¿Más peso? Más lejos La pesa era como una pesa esa Se miraba más el cuadrito Pero eran toneladas ahí Y era como a ver cuál les tiraba más lejos Pero son puro tractores bien viejitos Y todos se quedaban muchos Sí, uno les tiró como 10 metros Y ahí se quedó Una cosa diferente que nunca habíamos visto No Está bien Dénles bye ¡Gama! ¡Amigos! ¡Amigas! No se olviden a ver este video Y el 6 Y el 5 Y el 4 Y el 3 Y el 2 Y el 1 Ahora se nos quedó dormido el promotor Pues aquí pasamos a retirarnos Y que pasen buenas noches Y mañana hay muchas cosas que hacer Como dije ayer otra vez Vamos a ir a la feria Estamos muy ocupados Pero pues andamos de vacaciones Hay que disfrutarlas Porque se pasan rápido Y ya después otra vez a trabajar Se ha dicho Hasta luego Gracias por ver Nos vemos mañana si Dios quiere Dice Byron Si quiere Gracias por ver Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!